Vamos a tener también palabras de el gobernador del Estado Lara, almirante Adolfo Pereira. ¡Bienvenido! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está Palavecino? Ya va, ya va. Les voy a decir una cosa, estamos en vivo y quiero que el Estado Lara dé un grito en defensa del exequivo. ¡Uno, dos, tres! ¡Que viva la patria! Vamos a ver, ¿dónde están los hombres que defienden al exequivo? Listo, nos vamos. ¿No? Seguimos con la agenda, lo programado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué faltó? Diosdado, y que faltan las mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, ¿dónde están las mujeres que van a defender el exequivo? No, Diosdado dice que no está de acuerdo todavía. ¿Qué quiere, pero le falta? Sí, algo. Ya va, yo no le explicaba a Diosdado. ¿Los jóvenes? Ajá. ¿Dónde están los jóvenes que van a defender el exequivo? Mira, los jóvenes creo que están ganando, ¿vale? ¿Dónde están las mujeres que van a defender el exequivo? ¿Dónde está el Estado Lara que va a defender el exequivo? Bueno, el que tenga ojos, el que tenga ojos, aquí no solamente se vino para la vecino, estoy viendo aquí unos que se entusiasmaron, veo la gente de Gribarren por aquí, veo la gente de Jiménez, veo la gente de Simón Plana, veo los educadores, veo las mujeres, veo los jóvenes, veo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, veo al pueblo del Estado Lara en la calle para defender el exequivo. Yo le decía, miren, un aplauso para nuestro comandante Reyes, que está aquí con nosotros y el que le está poniendo el debut al municipio Palavecino, el alcalde Derby Guede, que está con nosotros, coordinador, coordinador del Comando de Campaña Venezuela Toda, Palavecino. Bueno, lo prometido es deuda. Ustedes me dijeron que queremos ver a alguien de la Dirección Nacional del Comando de Campaña. ¿Sí o no? ¿A quién les traje? Nada más y nada menos. Así que lo prometido es deuda. Miren, ahora vamos a la conciencia responsable que tenemos nosotros, porque estamos saliendo en vivo por BTV. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué marchamos? Primero, por el exequivo, pero hay que entenderlo profundamente. Marchamos por una patria que nos vio nacer, una patria que está en un territorio demarcado muy bien, como lo dijo el general Quiroga. Y eso nos une a nosotros como un pueblo, el pueblo venezolano, el mejor pueblo que ha parido toda la América Latina, Venezuela. Por eso, hoy tenemos que tener esa conciencia. ¿Y qué casualidad? Bueno, voy a decirle que hoy este coordinador, el otro coordinador, Dios dado, estamos cumpliendo dos años en la gestión de gobierno. Fuimos elegidos tal día como hoy. Y como muy bien lo dijo el general Quiroga, ¿verdad?, que está por acá, somos gente bicentenaria. ¿Por qué? Levante la mano los que estuvieron presentes en la celebración de la batalla de Carabobo. Todos. Hay uno muerto por ahí. Bueno, no está aquí. Está afuera, gracias a Dios. ¿Verdad? Levante la mano los que estuvieron celebrando el bicentenario de la batalla naval del lago. Quiere decir que somos gente bicentenaria. Somos gente que estamos escribiendo la historia. Ahora, con el artículo número 71 de nuestra Constitución Nacional, hacemos el derecho de decir, el exequivo es... ¡Esequivo! Y parece cosa de casualidad. Pero fíjense, aquí voy más unido que nunca. Porque sé que aquí, Debreo y me lo decía, mire, ese piensa distinto. Aquí están unos muchachos deportistas. Aquí están unas mujeres trabajadoras. Aquí está la Guardia Nacional Bolivariana. Porque aquí no hay nada de política. Aquí no hay nada de raza ni de credo. Aquí lo que está es Venezuela en la calle para defender el exequivo. Si es necesario con nuestra vida. Y qué casualidad. Hay una frase de un poeta que dice, hay que recordar el pasado para no volver a caer en errores para el futuro. Palabras más, palabras menos. Y tal día como hoy, en el año 1831, Diosdado, lamentablemente, la gran Colombia sufría la partida de toda desmembrada. Venezuela por un lado, Colombia por otro lado y Ecuador por el otro lado. El sueño Bolívar era desecho por los egos y todos los godos que para ese momento estaban mandando en Venezuela. Pero hoy estamos todos más unidos que nunca porque hay un principio que nos une, que es la defensa por nuestro territorio noble, nuestra patria, la patria de Bolívar y hoy la patria de los venezolanos que vamos a defender. Por eso hay un pensamiento de ese hombre tan grande, 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 sublime de Bolívar que dice, unámonos y seremos invencibles. Aquí está el pueblo de Lara, aquí está el pueblo de Venezuela, aquí están las mujeres, los jóvenes, la Fuerza Armada, estamos todos en la calle para defender al Ezequivo. Por eso decimos, el sol de Venezuela y el Ezequivo es nuestro. Que viva Lara. Que viva. Gracias. Eso fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, porque aquí nadie se rinde. Porque aquí nadie se rinde. Y decimos, el sol de Venezuela. Y este 3 de diciembre decimos 5 veces. 5 veces, sí, por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Como lo dijo el gobernador, aquí no hay institución política, aquí no hay, aquí no hay separación, aquí estamos todos como hermanos. Aquí estamos todos unidos por una patria. Venezuela toda. Vamos a tener también palabras del coordinador nacional de la defensa del voto, comando de campaña, Venezuela toda. ¿Quién es? Diosdado, caballo, roto. Te amo, Venezuela. Todos a una sola voz decimos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginés. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginés. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. Con diplomacia de paz, con diplomacia de paz, responsable y respetable, proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable. Venezuela siempre amable, cuna de libertadores, de cinco hermanas naciones que no se le olvide a nadie. La razón del acuerdo de Ginés. La razón del acuerdo de Ginés. Al derecho de mi tierra, libertada por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginés. La razón del acuerdo de Ginés. La reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Con soberanía, así lo desquivo Nace en el Esequibo Aún no podamos gritar el pueblo unido Nace en el Esequibo El sol de Venezuela nace en el Esequibo El acuerdo de Ginebra es el único instrumento Jurídico con vigencia y bajo ese documento Defendemos el derecho de esta vipatia querida Pues la Guayana Esequiba es un territorio nuestro Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra Derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra Al derecho de mi tierra, libertada por Simón Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Con soberanía, así lo desquivo Nace en el Esequibo Aún no podamos gritar el pueblo unido En el Esequibo El sol de Venezuela nace en el Esequibo El sol de Venezuela nace en el Esequibo ¿Cómo están ustedes? Mira qué hermosa marcha el día de hoy Los felicito, la felicito Por el espíritu, por la alegría Por el corazón, el sentimiento de una marcha bonita A empujón limpio desde que empezamos Sabroso va Empujón para arriba y empujón para abajo Y aquí estamos en esta tarima Ya yo les decía No me empujes que yo voy Los saludo y las saludo con mucho cariño Y mucho afecto A todas y a todos Y les hago este reconocimiento en verdad A este hermoso pueblo Venir aquí Y no habíamos venido a hacer Yo en lo personal No habíamos hecho ningún acto aquí en Palavecino No Al alcalde de Ervigede A nuestro gobernador A ustedes A las mujeres ¿No vinieron mujeres para acá hoy? No vinieron A los jóvenes Las mujeres no vinieron Vamos a ver Vamos a ver si las mujeres van a defender ese equivo Ya va, ya va ¿Dónde están las mujeres? Más o menos ¡Que viva la mujer la vence! Un abrazo para todas y todos Miren Hemos venido Hoy faltan ya ¿Qué día es hoy? 21 Al 3 faltan 12 días 12 días Y como decimos en los cuarteles 12 días Y un lindo amanecer Un lindo amanecer de patria De patria De amor De amor De sentimiento De victoria De victoria De un pueblo Que nunca se ha rendido Y lo dijo Y lo dijo nuestro querido General Lo dijo el gobernador Nosotros vamos a votar ¿Cómo vamos a votar nosotros? 5 veces Que se oiga ¿Cómo vamos a votar? 5 veces Pero además de votar 5 veces Sí Debemos votar conscientemente Esas 5 veces De manera consciente Porque el trabajo de nosotros De los que están aquí Todos los que están aquí En edad de votar Van a votar ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ir A tocarle la puerta A alguna gente Miren Lo que vamos a votar El día 3 de diciembre No pertenece A una propuesta De un partido político No pertenece A un tema personal Pertenece A un tema De la patria Y nuestra constitución El artículo 71 Establece claramente Que los temas Trascendentales Podrán ser sometidos A consulta A nuestro pueblo Eso lo establece Nuestra constitución Muy pocas Constituciones del mundo Contemplan eso Porque el pueblo Solo sirve Para elegir El pueblo solo sirve Para elegir En algunos partidos En Venezuela En algunos países En Venezuela no En Venezuela existe Una democracia Participativa Y protagónica Esos eran los tiempos De la democracia representativa Pero en estos tiempos Es distinto totalmente Por eso algunos países Se extrañan Que en Venezuela Se le esté consultando Al pueblo Que es lo que vamos a hacer Porque aquí No le estamos consultando Al pueblo La asamblea nacional Cuando toma la iniciativa No es para consultarle Al pueblo Es ¿Usted cree que el Ezequivo Le pertenece a Venezuela? Esa pregunta no existe Eso está claro Eso es de cajón Eso está muy claro Venezuela Todo el territorio Que está Al oeste Del río Ezequivo Es De Es de nuestro Es de Venezuela Eso no está en discusión Eso no está en discusión Nuestro padre Bolívar El comandante Chávez Creo que de manera General General Los venezolanos Y las venezolanas Han hecho algo Por la defensa De nuestro Guayán Ezequivo Algunos quieren Guerra Son los mismos Que pidieron invasiones Son los mismos Que les encanta La muerte Pero cuando El clarín De la patria Llamas Se esconden No salen A defender la patria Porque los que piden guerra Deberían estar De primeritos allá Los que piden guerra Y hoy se hacen los locos Y dicen no No vamos a consultar nada Porque Eso es ¿Cómo se llama? Soberanía En verdad Están diciendo Lo que ellos dicen Nosotros Ellos ¿No? Dicen Somos empleados De la Examóvil Porque esta pelea Esta discusión Este Conflicto Territorial No es Ya en este momento Con Guyana Ni sus habitantes No, no, no En Guyana Hay un títere Puesto por la Examóvil Que la Examóvil Paga Salario Viático Abogados Esta Este conflicto Es contra la Examóvil La Examóvil Él tiene aquí También agentes En Venezuela Son los que se esconden Detrás Para decir No, eso no se Eso no se debe consultar La soberanía No se consulta Aquí nadie está consultando La soberanía Nadie está consultando Le estamos consultando Al pueblo Lo que vamos a hacer Y nuestro pueblo Va a responder Rotundamente Estoy seguro Que lo va a hacer así Ellos no tienen coraje Ni para ponerse De un lado Ni para ponerse Del otro lado No tienen Ese coraje Necesario Para fijar Una posición Son cinco preguntas Y hay que contestarlas En conciencia Porque Decir Nosotros Hoy Que estamos en contra Del laudo arbitral De París Debemos saber Por qué El laudo arbitral De París Cuando se Se invoca Venezuela No tuvo representación Viciado De nulidad Absoluta Los El Reino Unido Y ellos Designaron A Estados Unidos Para que nos Defendiera a nosotros Imagínense ustedes A Chivo Cuidando Montes Ellos Designaron A Estados Unidos Cuando A Estados Unidos Ha defendido Un pueblo Ni lo va a hacer Entonces Ellos tomaron Su decisión Allá En un tribunal Viciado De nulidad Absoluta Eso no es Válido Nosotros Reivindicamos El acuerdo De Ginebra Firmado Por quienes Por el Reino Unido Y Venezuela El Reino Unido Y Venezuela El que Nos está robando Desde hace años Y el que ha sido Objeto de despojo Venezuela Y decía Y dice ese laudo Ese acuerdo Que las decisiones Deben de tomarse De mutuo acuerdo Entre ambos Pero Si se lograba Dice también Si se lograba La independencia Del territorio De Guyana Guyana debía Sentarse en las mismas Condiciones Con Venezuela Es decir De mutuo Acuerdo No es Que alguien Puede irse Allá A pedirle Ayuda A los extraterrestres Y los otros No están de acuerdo Nosotros Rechazamos Por razones Históricas Que la Corte Internacional De Justicia Este metiendo Las narices Donde no ha sido Convocada De mutuo Acuerdo Por las partes Venezuela Jamás Ha convocado A la Corte Internacional De Justicia Y reivindicamos Nuestra posición Histórica De rechazar De raíz Cualquier pretensión De meter las narices Donde no le corresponde La Cuarta Claro que tenemos Que rechazar Que el gobierno Proimperialista De Guyana Servil De Lexus Móvil Pretenda Entregar Concesiones En territorio Miren esto Que es gravísimo Que estén En discusión No lo permitimos Pero ellos Son tan audaces Que esperan Otorgar concesiones En territorios Marítimos Que son Nuestros Sin ninguna discusión Y que no tienen Nada que ver Con la huella Ezequiva Claro que lo vamos A rechazar Y la quinta Bueno es un tema Histórico Yo vengo Escuchando eso Desde que soy muchacho Nuestra Nuestro estado Guayana Ezequiva Y que se le entregue A los que viven ahí A los que van a vivir Su cédula Identidad Y la nacionalidad Venezolana Y se hagan planes Para protegerlo Porque fíjense La posición De los guabinosos De siempre Fíjense la posición De los guabinosos Salió Almagro A decir Que nosotros Estábamos Perdón El miserable Almagro Perdónenme Que cometí Un laxos Salió a decir Que Venezuela Está agrediendo A Guyana Y que pretende Quitarle su territorio Uno solo De la oposición Esa Estúpida Esa oposición Que no entiende Que Venezuela Está en un proceso Distinto Uno solo De ellos Salió a decir Que el tema Les equivo No era un tema De partidos Que era un tema De soberanía Uno solo Los otros Se convirtieron En guabinosos Se convirtieron No, ejercieron Ejercieron Ayer Anteayer Salió Iván Duque El narcotraficante Iván Duque A acusarnos De lo mismo A ese No le ha respondido Nadie Para que ustedes Se den cuenta Venezolanos y Venezolanas Con quien Contamos aquí Nosotros aquí Contaremos Con los que vayan El 3 de diciembre A votar Cinco veces Sí Para refrendar Para aprobar Las decisiones Que se van a tomar Con ellos No podemos contar Porque ellos Van a votar Por el exomóvil El que no vote Está votando Por el exomóvil El que se pone Con su cosa No, yo voy a votar Pero voy a votar Sí en tal Y no en tal Eso es mentira Va a votar No Va a votar No Y es un traidor A la patria Y es un vendepatria Y si quiere Moléstese Las veces que quiera Pero el que no Apoye esto Es un vendepatria Traidor A la patria Ellos no tienen coraje Ellos no tienen coraje Para pararse Y decir No estoy de acuerdo Pero ellos son empleados De la exomóvil Ellos son empleados De la exomóvil Nosotros somos Los de a pie Y aquí se ha sumado Mira, aquí se ha sumado Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Soldados de la patria Nuestras fuerzas policiales Vigilantes de la patria Se han sumado Se han sumado Movimientos políticos Que no tienen nada que ver Con la revolución Sectores religiosos Sectores culturales Sectores deportivos Sectores de las mujeres De los consejos comunales De las comunas De los emprendedores Se han ido sumando Se han sumando Hoy Me dicen Yo no lo he visto Porque andaba Estuve primero En Carabobo Y nos vinimos para acá No lo he visto Pero me dicen Que hasta Fede Cámaras Hoy salió Fede Cámaras Invitando a la gente A votar A defender Nuestra Guayana Ezequiva Mientras Miren esta oposición Estúpida Miren esta oposición Estúpida Perdónenme los estúpidos En verdad Pero Fíjense Fíjense ellos Mientras Fede Cámaras Entiende el fondo Del tema Que es el grupo empresarial Que Fede Cámaras Ustedes saben Que en otros tiempos Participó En golpes de estado Contra el comandante Chávez Y de ahí salió Carmonestanga Pero que hoy día Fede Cámaras Diga Que vamos a defender El Ezequivo Todos los venezolanos Es un gran logro De la unión De este país ¿Qué dice? ¿Qué dice esa oposición? Dejamos Al libre albedrío A la militancia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El libre albedrío No hay hoy Una oposición Nacionalista Alguien que ame La patria Y se pare Y diga Mira yo si soy De ese sector Pero yo voy a votar Por la patria Sin ningún tipo De condicionamiento Porque ahí no hay Nada que diga Si usted vota La pregunta Cinco La vota Sí Eso significa Que usted apoya La revolución Ahí no hay nada De eso En ninguna parte Pero ellos Están empeñados En un tema Y hay que tener cuidado Aquí alguien decía Mosca Porque sectores De la oposición Están diciendo Que nosotros Debemos ir A la corte Internacional De justicia En este asunto Nosotros no los invitamos Son unos arroceros Que llegaron Porque Guyana Con un anterior Secretario De Naciones Unidas Sin consultarle A Venezuela Tomó esa decisión Ya esa decisión De convocar A la corte Internacional De justicia Es irritable Cualquier decisión Que tome Esa corte Internacional De justicia Estará viciada De nulidad Como el laudo arbitral De París Pero nosotros Tenemos El antídoto Para los Vendepatria Nosotros tenemos El antídoto Para los que no aman La patria Que es la movilización Del pueblo Nos ha tocado A nosotros En varios estados Marchar Y lo voy a decir De manera responsable Marchar Con sectores De la oposición Al lado Y les ha tocado Subirse a la tarima Y dar su discurso Y uno dice Bueno Está naciendo La oposición Que Venezuela Necesita Una oposición Un nacionalista Y que cuando hay elecciones Que nos ganen una elección ¿Verdad? Si quieren el poder Que nos ganen una elección Porque ahorita No se está discutiendo Nada de eso Aquí lo que se está discutiendo Es la soberanía De Venezuela ¿Cómo hacer Para que no Se produzca El despojo Que el imperialismo Quiere hacernos? ¿Qué va a hacer El pueblo de Venezuela? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia Votar Cinco veces sí Fíjense que El El gobernador O el presidente Perdón De Guyana Que es un empleado Del ExxonMobil Hace poco decía Que él no iba a hablar Nada con Nicolás Maduro Ayer amaneció Con ganas de hablar Pero eso es bueno En medio de todo ¿Ves? Porque ellos son vecinos nuestros Ellos son vecinos nuestros Y entre los vecinos Debe haber Una comunicación permanente Él no Él se cerró Alguien le dijo Eh pero hermano Estás cometiendo un error Estás cometiendo un error Porque Ellos se han encargado De decirle al mundo Que nosotros los estamos agrediendo Nosotros no agredimos a nadie Este ejército Históricamente Este ejército Históricamente Cuando ha salido a Venezuela Él ha salido Para liberar otros pueblos Es un ejército De libertadores De unión Con el pueblo Con los pueblos Que van a ser liberados Nosotros no nos estamos Preparando por una guerra Nosotros nos estamos Preparando para defender Lo que es nuestro Y lo defenderemos Como una tigra paría Como dicen en el llano Y lo defenderemos Contra quien sea Como sea Y cuando sea Yo me alegro De ver en estas marchas En estas caminatas Jóvenes Allá está uno Que yo vi en la marcha Que tiene 14 años ¿Por qué me dijiste? Aquel flaco Que va a medir Como dos metros y medio Yo lo veo marchando Y le pregunto Lo primero le pregunto ¿Qué edad tiene? ¿14 años? ¿15? ¿10? Niños y niñas 16 Mira los que están allá Tan bonitos en la ventana Esta batalla Es por esos carajitos Por esa carajita Esta batalla Es el futuro de la patria Esta batalla Es para entregarle A nuestros niños Y a nuestras niñas Una patria Libre Soberana Independiente Que Nazca allá Allá En el oeste Del río Ezequivo Ahí nace nuestro sol Y nada ni nadie Nos va a quitar Ni un solo centímetro Nada ni nadie Y yo creo Yo lo comento En el partido En reuniones Uno tiene alguna experiencia En los últimos 25 años No, del año 90 97 por ahí 92 mejor Aquí está nada más Y nada menos Que el campeón De la lealtad Luis Reyes Reyes Y uno Uno ha visto Muchas cosas En estos 25 años 30 años quizás Hemos visto Muchas cosas Y una de las Que más Me ha impactado En lo personal Es como esta idea De consultarle A nuestro pueblo Ha sido Captada Por la mayoría Del pueblo De Venezuela Ha sido Asumida Como una tarea De patria Y el mundo entero Con lo que va a ocurrir El 3 de diciembre Aquí en Venezuela Al mundo entero Porque ustedes saben Que la gente dice ¿Por qué Venezuela No ha caído? ¿Por qué Venezuela No se rinde? ¿Por qué Venezuela A pesar de estar bloqueado De estar sancionado El pueblo Sigue para adelante Sigue trabajando Las mujeres No se rinden Los muchachos Estudiando La gente Haciendo lo que Tiene que hacer El 3 de diciembre Con lo que va a pasar Aquí en Venezuela Le vamos a decir Al mundo Porque el pueblo De Venezuela Es el pueblo Más vergatario Del mundo El pueblo Que no se rinde El pueblo Que sale a luchar Que sale a la batalla Que sale cada día Mira El que quiera saber Cómo es el pueblo De Venezuela Que venga para acá Y busque una mujer Venezolana Y busque una mujer Venezolana Para que vea Cómo se bate el cobre Que se para las 4 Limpia la casa Atiende a los muchachos Los para Hace desayuno Se va a trabajar Viene a mediodía Prepara el almuerzo Se va a trabajar Otra vez en la tarde Y en la noche Dirige los La helga La comida Son unas campeonas Que viva la mujer Venezolana No se rinden Hermano Adolfo Compañero Derby Compañero Quiro Hace tiempo Y que las mujeres Al poder Hace tiempo Están mandando Hace tiempo Están mandando Lo que pasa Que uno se hace Y que Es verdad Es mentira Los hombres Se quedan calladitos Nadie responde Miren Hermano De aquí De Lara Que contento Yo llegué contento Aquí Pero me voy Más contento Todavía Me voy feliz De lo que vi De lo que veo En Lara De la unión cívico-militar Del pueblo unido Que jamás será vencido Que viva la patria Que viva la Guayana Esequiva Que viva Lara Bien Desde el estado Lara Específicamente Desde el municipio Palavecinos El integrante Del comando De campaña Venezuela Toda Diosdado Cabello Rondón Con su participación En este trabajo Que se realiza Con miras Al próximo referéndum Consultivo Del 3 de diciembre ¡Gracias por ver!